Vivo en mi mente acorralado por las dudas. La sed del hambre es tan avasallante que me deja escondido en el inconsciente de mi ser. ¿Por qué me resguardo en este lugar tan lleno de misterio? No lo sé. Mi subconsciente me anima a revelarme. Arrojar los miedos por la borda y dejar que todo suceda sin importarme cómo. Pero las ausencias debilitan mi constancia y me sumergen en el apocalipsis del desánimo. Sin esperar que una mano me arroje la soga salvadora que me saque del pantano. ¡Qué absurdo! La maraña defecada en mi mente se ve colapsada por reclamos. Mas no me dejaré vencer así porque sí, sin haber hecho el último esfuerzo que me rescate de mí. Llueve con intensidad en el interior de mi cuerpo. Los nervios mimetizados en un corto circuito eléctrico. Arrojan dardos como hormigas del sueño, atormentando a mis enredos que ya no responden al silencio. Por la desmadejada madeja que los tiene maniatados en una cárcel de enredos. ¿Quién me oprime argumentando ser mi dueño? ¿Por qué se atribuye el inconsciente manejar mi vida como un títeres sin hilos? Ser, en esta diversidad de tiempo, arrinconado en un lugar tal vez desierto, me lleva a la locura que se está apoderando de mí, con la total desfachatez de mi abandono. Gracias. 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 Gracias.